La presencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores. Tienes razón mi paciente. No podemos vivir como si fuéramos eternos. ¿Quién sabe? La presencia de los niños frente a la Navidad y el hueco de tu pecho. La presencia de los niños frente a la Navidad y el hueco de tu pecho. Nueve lunas de mi interior. Nueve lunas de esperanzas. La presencia de los niños frente a la Navidad y el hueco de tu pecho. Cielo de nueve lunas. Nueve lunas de misterio. Nueve lunas de esperanzas. La presencia de los niños frente a la Navidad y el hueco de tu pecho. La presencia de los niños frente a la Navidad y el hueco de tu pecho. Pero, Aurelia, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Conozco a la clase de persona que es mi hijo. Hola, ¿cómo le vas, Ivano? Póngase cómodo. ¿Ustedes dirán de qué se trata? Bueno, su mamá, que como usted ya sabe es bastante cabeza dura, me pidió que preparara la sesión de su parte de la casa familiar a fin de que usted pueda disponer libremente del bien. En una palabra. Quiere que la propiedad quede solamente a su nombre. Usted sabe que yo esto no lo aconsejo nunca. Mi hijo compró la casa donde vivo, la puso a mi nombre, y esto es lo menos que yo puedo hacer. Está decidido. No me muevo de aquí hasta que este asunto no quede resuelto. Bueno, Pedro, le aconsejo que no la contradiga. Tengo gente esperando afuera. Y no sabes que se revolucir más los terrenos de General Lama. ¿Qué querés que haga? ¿Que me los coma? ¿Que viole a alguien? Bien. Vos sabrás lo que tenés que hacer para cumplir con esa cláusula del testamento. Ya sos bastante grandecito, ¿no? ¿O te tengo que explicar yo cómo se hace para tener nenes? Tu padre, cuando pensé... Mi padre, mi padre tenía la cabeza hecha fleco. ¿A quién se le ocurre? Tan bien como para tener la cabeza hecha pelota. ¿Qué querés decir con eso? Yo lo ayudé a levantar todo lo que dijo. Yo, con mi trabajo en la fábrica. ¿Todo lo que dejó? ¿Me estás cargando? ¿Qué culpa tengo yo del efecto tequila? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes lo que necesitan es un mediador, no un escribano. Señor Segura, el testamento que dejó su papá está redactado en términos estrictamente legales. Ya se lo dije. por lo que leo tanto la casa como mi empresa Textil Segura S.R.L. por partes iguales a mi hijo Norberto Segura González y a mi querida esposa en segundas nupcias Silvia Rizo de Segura. Respecto al campo de mi propiedad en General Lamas, seguirá siendo administrado por el escribano Wenceslao Maté durante dos años después de mi muerte. Y solo pasará a propiedad de mi hijo Norberto en caso de que éste me haya dado un nieto o nieta de mi propia sangre. Caso contrario y vencido el plazo, dichas tierras pasarán a poder del municipio de General Lamas para uso de bien público. ¿Eso es legal? De la quinta parte de los bienes se dispone a voluntad, señor Segura. A mí lo que pase con los campos de General Lamas me importa un pito. Yo lo que quiero saber es si hay alguna cláusula respecto al usufructo de la casa. O la venden y se reparten la plata o la comparten. No, pero este no es momento para vender. Habría que rifarla. Usted ya sabe cuál es nuestra situación, ¿no? La Textil se fue a pique. Terminamos de vender los telares para levantar la hipoteca de la planta. Que no es gran cosa, por otro lado. Bueno, entonces mantenga la cabeza fría. Si van a juicio, van a terminar rematándole la casa también. Silvita, eso sí yo no se lo aconsejo. Yo no puedo seguir pagando mi departamento. Mi situación cambió radicalmente. ¿Entonces? ¿Se da cuenta, Claudia? Años de matrimonio con Mauricio. Cuidándonos para no tener un hijo. Ahora me vengo a ligar este inútil. ¿Qué edad tiene? ¿Horberto? Sí. Casi tres. Ah, pero es un irresponsable. Sí. El padre como buen viudo y un hombre hecho desde abajo lo más querido. Mientras nosotros nos desclomábamos para sacar la fábrica adelante, el señorito iba a la facultad, iba al club. Tardó diez años en recibirse en administración de preso. Pero la fábrica ni la pisaba. Ahora viene a reclamar sus derechos, nada menos que sobre la casa. Ay, Dios mío, yo estoy tan nerviosa, tan nerviosa. Yo me gané lo que era de Claudia. Yo me lo gané. Usted sabe que yo soy una mujer de mucha, ¿no? Yo siempre la fui. Pero, ay, uff. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo yo? Si él no tiene un hijo del campo de General Lamas, lo único que va a oler es una linda foto. Ajá. Fue un momento de gran lucidez de Mauricio, ahora me doy cuenta. Sí, una forma de hacerlo, madurar a la fuerza. Pero esto le puede prestar a manejos raros, ¿eh? Porque más de una mujer por unas cuantas hectáreas de campo sería capaz de hacer cualquier negocio con sus gastros, ¿o no? No, yo no creo que esas tierras valgan gran cosa. Bueno. Bueno, vamos a explorar un poco esta irregularidad menstrual. Yo creo que tiene origen nervioso, Silvia. De todas formas, tengo que descartar algunas cosas. Tiene que serenarse. Eso es lo que tiene que hacer. Haga de cuenta que le llegaron unos parientes de España o que perdió la abuela, porque a fin de cuentas es su hijastro. Es un zángano, Claudia. Eso es lo único que yo tengo claro. Un perfecto inútil. Muy bien, Delia, ¿eh? Muy bien. Dispuntos para mi sobrita. Te lo mereces, Federico. Sos casi rico, Labrenti. Somos, che. No sé por qué te resistís, pero te recuerdo que estamos casados. No, no me resiste ni medio, ¿eh? Es más, desde hace tiempo estoy fantaseando con una casa. Con parrilla, con jardín, con un buen escritorio, con un cuarto de huéspedes. De verdad, sí. Yo vendo mi departamento y pongo mi parte. Los Labrenti en franca expansión. Ay, no es la parrilla en primer término. Busco casa con parrillita. Publicado mañana vas a recibir seis millones de ofertas. ¿Por qué no empezás por un dato más racional? La ubicación, por ejemplo. Eso. Bueno, ¿dónde? De acá para acá, área de los fumadores. ¿Está bien? Con respecto a los horarios, yo soy muy metódica y como sano. Como cuando vivía tu padre. A la una en punto y a las nueve de la noche. Después el boliche se cierra. ¿Algo más? Sí, sí. Rosario, la empleada. Mucho respeto. Bueno, está de más que te lo diga, ¿no? ¿Y si está de más para qué lo decís? Dale, ¿qué más? Visita. Yo no voy a traer hombres a esta casa. Así que espero que vos tampoco traigas mujeres. Hacés mal. ¿Con qué hago mal? Digo, con no traer hombres. Bueno, bueno, pero no hay que discutir. Los tipos ahí afuera deben haberse quedado dormidos. ¿Qué tipos? Los de camión de mudanza. ¿Ya? Y sí.